Música Hemos celebrado el Día de las Universidades Saludables en la Universidad Isabel Primera. Con ello nos hemos sumado al reto de 5.000 donaciones de sangre que, junto con la Red Española de Universidades Saludables, se coordina en todas las universidades de España. Y nosotros lo realizamos también con el Banco de Sangre de Castilla y León. También hemos promocionado un descanso activo para toda la comunidad, facilitando un tenis de mesa en la planta de descanso. Y durante la mañana también hemos tenido una charla de Luis Romero, que es vocal presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, y el cual nos ha hablado de cómo funciona el concepto de estrés para la comunidad universitaria y también cómo prevenirlo, qué estrategia seguir para prevenirlo. Y por la tarde hemos finalizado con una charla de un compañero nuestro, del doctor Borja Muñiz, que nos ha hablado de esas condiciones de actividad física, de entrenamiento y también de nutrición que se tienen que tener en cuenta para la maratón. Más aún ahora que la universidad contribuye con un patrocinio a la cuarta maratón de Burgos de 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!